En esta humilde canción Hablaré de un gran trecero Con su ritmo calentioso Siendo de Cuba el primero Hombre cabal y sincero Con su tres y melodía Y al compás el rico son El niño Rivera decía Y al compás el rico son El niño Rivera decía Si no sabes no te metas Los terceros te desventan Si no sabes de la rumba Te aconsejo no te metas Si no sabes no te metas Los terceros te desventan Hay que tener melodías Y cantar con sentimiento Si no sabes no te metas Los terceros te desventan Aquí te enseño mi clave Demuéstrame tú que sabes Música Música Si no sabes no te metas Los terceros te desventan Música 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 Los terceros te desventan Música 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 Música